¿Listo para los juegos artificiales? ¡Qué asco! Es la única vez que me arrepiento de que me atrape en vivo. Espera, ¿quién demonios es? Haz silencio en mi presencia. Soy la reina esperba. Y ustedes son de gran interés para mí. Oye, ¿qué demonios haces con mis cosas? ¿Y por qué tienes esas máquinas para hacer acabar caballos? Son para crear nuestro ejército. ¡Ay, eso no es suficiente! ¡Necesitas un caballo! ¡Oh, pero nuestro semental ya está aquí! ¿No es así, Morty? O debería decir... ¡Padre! ¡Morty, eres un pervertido, asqueroso, mentiroso, destruye mundos! ¡No, no, lo siento! ¿Cómo se sintió? ¡Increíble! ¡No, lo siento! ¡Gracias!